¿Qué vienes a buscar después de dejarme malherido? Destruyendo sin motivo toda mi dignidad Te fuiste llena de ilusiones Pensando que la vida sería fácil para ti No te importó ni sufrir mucho menos lo que yo sentía Eres mala, mentirosa, caprichosa y sin corazón Te burlaste de mi amor y todos mis sentimientos Lo que hiciste con mi vida fue muy duro para mí Hoy regresas sin orgullo, vienes muy arrepentida Con tu ego quebrantado me vuelves a suplicar Cuando creo en tus promesas, tus caricias me fastidian Vete y búscate otro amor, porque este tonto ya te dejó de amar Hoy regresas sin orgullo, vienes muy arrepentida Con tu ego quebrantado me vuelves a suplicar Ya no creo en tus promesas, tus caricias me fastidian Vete y búscate otro, porque este tonto ya te dejó de amar Que vienes a buscarme Después de dejarme malherido Destruyendo sin motivo toda mi dignidad Te fuiste llena de ilusiones Pensando que la vida sería fácil para ti No te importó ni sufrir mucho menos lo que yo sentía Eres mala, mentirosa, caprichosa Y sin corazón Te burlaste De mi amor Y todos mis sentimientos Lo que hiciste Con mi vida fue muy duro para mí Hoy regresas sin orgullo, vienes muy arrepentida Con tu ego quebrantado me vuelves a suplicar Yo no creo en tus promesas, tus caricias me fastidian Vete y búscate otro, porque este tonto ya te dejó de amar Hoy regresas sin orgullo, vuelves muy arrepentida Con tu ego quebrantado me vuelves a suplicar Yo no creo en tus promesas, tus caricias me fastidian Vete y búscate otro, porque este tonto ya te dejó de amar Vete y búscate otro, porque este tonto ya te dejó de amar Vete y búscate otro, porque este tonto ya te dejó de amar